hola buenas aquí Glenfid y bienvenidos a otro vídeo de SmiteSmiteGaming en esta ocasión vamos a intentar hacer un gameplay con medusa vamos a ver qué tal nos sale medusa vamos a probar la nueva build que están haciendo a ver a ver qué tal esa nueva build la nueva build lo que tiene es más daño venías es más daño más poder pero si te matan pierdes stacks ya que empiezas con Headseeker si te matan pierdes stacks es lo único pero bueno puede darle un buen early tienes no tienes lo que es lifestyle de principio y eso puede ser un handicap entonces bueno ya os digo vamos a ver qué vamos a ver qué tal esperamos que bien vale compañero no joc es raro que el mid se venga a hacer el camp de aquí pero bueno si lo hemos hecho bastante rápido bastante más rápido que los otros sí que lo hemos hecho medusa sigue estando fuertísimo mucho poke mucha fuerza no me voy a fiar de Atena Atena nos puede tirar a la torre y eso es malo perfecto ahí pokeando los dos perfecto de momento no le vamos a dar el escape damos un golpe ahí perfecto se están comiendo mucho daño están comiendo mucho daño intento darle like al compañero los estamos teniendo bastante a raya o sea uy casi un poquito un poquito vale la first blood para ellos midcamps compañero A ver si nosotros nos podemos fidear para contrarrestar eso, ya que el mid lo va a pasar mal. Y Mir no está yendo por los midcamps. Esos midcamps ya se los han hecho, casi seguro. Tiene que haber cogido algún ward para tener la zona controlada. El ultimate es poderosísimo, el ultimate de esta diosa. Ya vamos a por stacks. Si no hay los stacks, vamos a por ellos, no vamos a esperar. Vamos a vender esto. Vamos a comprar unos quarts. ¿Cómo está el tema? Pues de momento bien para nuestra parte. Ya que estamos por encima del dúo. Pero el mid y el solo no están del todo bien. Vamos a ver si... Compañero vaca. Aquí a la compañera. Perfecto. No lo hemos llevado nosotros. Perfecto. Ese es bueno para nosotros. Ya os digo, el solo. Y qué raro que esté perdiendo un... 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 Hércules versus un Wanyu. Pero bueno. Supongo que habrá sido por el... Por el gank. Este lo podríamos haber dejado y haberlo hecho yo más tarde. Pero bueno. A ver si aquí no me pillan. Que es demasiado. O sea... No le he dejado. No le he dejado. Estoy generando mucha presión. Demasiado bien ese gank. Es lo que os decía de los stacks. Ahora me han matado. Estoy sin stacks. Pero bueno. En fin. Faltó ese guardia aquí. Para ver a... Venir a Ymir. No lo vi. Me lo comí con puta. No. No sé si el que me bloqueó fue el muro de nuestro Ymir. En lugar del suyo. Vamos a la línea. Ese es el tema. Si muero. Pierdo stacks. Si pierdo stacks. La build no está funcionando. El compañero lleva la build antigua. Que no ha completado los guantes. Ya los tenía que haber completado. Y empezar con los stacks. Ya os digo. El mead está bastante mal. Vale. Ahí nos ha puesto un guard. El compañero. Hace muchísimo poco esta diosa. Con el Azkir Spray. Ya ves que. Da desde muy lejos. Ah. En la build me he colado. No tenía que haber hecho botas. Sino. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama? Ahora os lo diré. El ítem. Pero bueno. Un ítem de Lifesteal. El compañero está más o menos bien el support de aquí. Pero no tiene ni control de las espías. No está rotando a mid. Es potentísimo esto. Ese Ultimate es demasiado. Vale. Vamos a tirar esto de aquí. Yo pienso que sí que nos da para retirar esta torre. Aquí me he comido demasiado daño. Tal vez. Pero cae. Ahí está. Ahí está el Azkir. Ahí está el Azkir. El segundo ítem sería el Azkir. Para velocidad de ataque y robo de vida. Y el tercero sería en las botas. Pero bueno. Estamos bien. Un par de estas más por ahí. Se va a que ir a... Que ir a su jungle. Por un momento. Vamos a atacar al medio. Tenemos que reventar ese medio. Si queremos hacer algo. Rotaron bien. Me pillaron mal. Me comí mucho daño. Pensaba que mataba... A Atena. Pero bueno. Es que ya os digo. Mi support no está rotando a las alpillas del medio. No está rotando al mid. Y eso no nos va bien. Vuelvo a perder los stacks. Tenía 43. Me quedo en la mitad. Nox lleva 4. 4-0. No bueno. Esto no hay problema. Porque aquí el dúo. La verdad es que no. La regeneración de vida. Yo aquí no tengo... No tengo... Regeneración de vida. Y eso pasa a la altura. A lo mejor si hubiera tenido regeneración de vida. No hubiera muerto antes. Por eso... Hay que comprar el ase antes. Y vuelven a matar al medio. Tiran la torre del medio. Vamos a quedarnos un borrachito aquí en el medio. Perdió... Creo que murió antes de que lanzara el ultimate. Así que he perdido el ultimate Atena. Vamos a intentar tirar esta torre. Perfecto. Nos pegamos de aquí. Esa torre no cae. Vacasura. No sé por qué no está con el compañero. Vacasura tenía que haber estado apoyando al compañero ahí en la torre. Y os digo, el ultimate de esta diosa es... Demasiado. Es que en un momento hemos... Desintegrado a Nox. Vamos a atacar al mid. Vamos a atacar al mid. Vale, tenemos que usar las bits. Falta visión. Falta visión en todo el mapa. O sea, aquí en la zona del medio no tenemos visión ninguna. Está ahí, túnel visión. Se lo van a cargar. Bueno, vamos a coger... Para coger el ejecutor. Normal que roten hacia la izquierda. El mid no está. El mid no está. Pues si está rotando todo el mundo, yo lo que voy a hacer es tirar la derecha. La derecha la tenemos que reventar, pero hasta casa. O sea, hasta el infinito. Van a tirar la izquierda. Y voy a tirar el tier 2 de la derecha. Venga, mirad para adentro. No, tío. Pero qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Ay, Dios mío del señor. Maldito. Ymir y... Más mala suerte no he podido tener, tío. Es igual. Qué os juzgáis que ahora Ymir se va a llegar hasta la torre y tira torres. Miranox, nivel 18, nivel 12 el compañero. Y lo que yo os he dicho. O sea... Lo que os decía de los stacks, ¿veis? Y ahora mismo tengo 25. La mitad de los que tenía. Eso es mucho. Aquí. Yo voy a seguir empujando aquí esta línea. Me interesa... Me interesa que esta línea esté limpia. Muy bueno ahí, compañero. Y me escudo... Y Shibalanque, pues si te ha escudo detrás de tus minions, los dardos no... No, están aquí todos, tío. We need more wards. Y... Heavol es nulo. O sea, total. Heavol no existe en esta partida. En fin. En fin. Bueno, vamos a ver qué... Qué hacemos. No focalizan, no van a por uno Cada uno va por un lado Obviamente Jibo muere Porque el compañero no rota La cosa no pinta bien Bueno, por lo menos lo reconoce ¿Dónde sigue? Ah, me pillo No, estoy muertísimo Estoy muertísimo Ay, Dios mío del señor Ese es el problema Llega una teamfight Uno va a un lado Otro para otro No se hace focus Si hubiera hecho focus en uno Aunque fuera en uno Tal vez se hubiera hecho algo En este caso pues no No se ha hecho focus en ninguno Jibo no cuenta la partida Y mira, está a un deslevel No, que está Está Fideada En fin Así defiendo ahí a la izquierda No sé si llegaré No Necesitamos War, yo no veo ningún War por el mapa. Yo veo un War que he puesto yo. Bueno, por lo menos ha llevado uno. A ver si sube un poco el compañero. Ahí ganka a la derecha. Ahí a la izquierda que diga. Ya sabes que siempre mi deslexia mental dice derecha con la izquierda y la izquierda a la derecha. Va casura, si tiro ahí a saco. No sé. Ha matado a uno. Ha matado a dos. Suerte de haber llegado ahí. Se saldrá. Morirá. De momento se salvó. Acabó muriendo Vaca Asura. El suporte del equipo contrario se acaba de cargar a todos. O sea... Y en fin. Sí. La potas. Vamos aquí. Tiramos Ultimate. Se junta aquí hasta el apuntador. Me están reventando. Me han reventado. Me han reventado. Nunca. Nunca. Seguida. Seguida. Nunca. Nunca. El poder medio izquierdo está atrapado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya pena de partida! ¡Vaya pena de partida! ¡Y murió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡B En fin... ¡Serafín! ¿Qué pasa? ¡Gracias! Siempre se salva el maldito... el maldito Shivalanke, tío. Me quitaré los stacks. Intentaré hacer el Deathbringer, me quitaría los stacks y cogeré penetración. Acaba de salir... Compañero, ¡pero entra, tío! No, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡Group! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Retreat Defend middle lane Set up for them Set up for them Wherever you are I'll find you Rufa, Rufa, Rufa Rufa, Rufa Defend middle lane Help! 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 Rufa, Rufa Rufa, Rufa, Rufa Rufa, Rufa Madre mía Señor Unstoppable Stop that right there You're shut down Woah Okay I'll be right there I'll be right here Let's go Retreat! 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 You have slain an enemy! Got the double kill! The enemy has been slain! The double kill! Attack! The suicide! Attack! Attack! Madre mía del señor! Vaya partida! Compañeros, vaya partida! Dios! Woohoo! Woohoo! You rock! Asura! Yo soy el mejor! Ay! Normalmente estas partidas son las que acaban mal y no puedo subir. Bueno, estará bueno al subir. ¡Dios mío del señor! Al final cambié lo que es la penetración física por la velocidad de movimiento. Hay la velocidad de ataque porque no estaba acertando. Ya habéis visto ahí contra el Shivalanke. Era o me daba a él o le daba yo. Y entonces, pues bueno, decidí cambiar la penetración física por velocidad de ataque. Para intentar que fueran más golpes pequeños que no tanto uno un poco más grande. Y bueno, parece que funciona al final. Difícil. Una partida difícil. ¡Vacasura, tío! Siempre estabas a la otra punta del mapa, compañero. Lo hemos visto todos. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis si es así, darle like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo. O cualquier cosa abajo en los comentarios. Ya sabéis que siempre os los leo. Y eso es todo. Espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.